Hay mucho juego en estas elecciones generales 2021. Es por eso que desde Manifiesta, un nuevo medio de comunicación feminista, no podíamos quedarnos fuera del momento político más importante que atraviesa el país. En conjunto con el equipo de Juntas por Ellas, impulsamos Vota, una iniciativa apolítica que promueve el voto informado y consciente. En nuestro primer conversatorio pudimos escuchar las propuestas de cuatro de las candidatas a la vicepresidencia de la República. María Sara Gijón, Sofía Merino, Verónica Sevilla y Virna Sebeño. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes a tomar en cuenta y profundizar? Entérate ahora. Estamos de acuerdo en que una de las prioridades del movimiento feminista es el debate alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente la despenalización, por lo pronto, del aborto en casos de violación. Más si se toma en cuenta que Ecuador es el segundo país a escala regional con la tasa más alta de embarazo adolescente. Pero para la candidata del movimiento SUMA... Volvemos a la raíz. La raíz es la violación de parte del padre, de los conocidos y de quienes abusan de esas niñas, que viven en un área vulnerable. Hay que terminar esa vulnerabilidad con políticas públicas, sacando a las niñas, haciendo centros de cuidado. Sucede que no se trata de casos aislados. En Ecuador, anualmente, por lo menos 2.000 niñas paren fruto de la violencia sexual. Esto le cuesta al país unos 270 millones de dólares y además se traduce en menos oportunidades. Son niñas, son adolescentes que desertarán del sistema escolar y se verán empujadas a otro círculo de violencia, la económica. Este enfoque de género, inclusive en los temas económico-productivos, significa que las mujeres emprendedoras o empresarias o que quieran emprender tendrán, más allá de los créditos y de todas las otras oportunidades que van a tener también sus pares varones, la idea es tener un acompañamiento adicional para que esa mujer emprendedora, esa mujer empresaria, tenga este acompañamiento, no solo desde el punto de vista de las destrezas, herramientas y conocimientos que se requiere para generar una empresa y para gestionarla, sino también el acompañamiento en la parte emocional. Gijón, junto a Javier Herbas, integran el binomio de la izquierda democrática. Es el único que se ha autodefinido como feminista y es por eso que lo del acompañamiento nos queda retumbando. Quisiéramos saber a qué se refiere. María Sara, si es que ve este video, por favor, aclárenos esa duda. Porque es importante mencionar, es importante decir, por si ustedes no lo sabían, que en el mundo, más de la mitad del porcentaje de personas no bancarizadas, es decir, que no tenemos una cuenta de banco, somos mujeres. Y en Ecuador, el 57% de nosotras estamos fuera del sistema financiero. Entonces, es momento de escuchar a la representante de Pachacutic que promete microcréditos. Lo que sí le puedo decir es que tenemos para créditos pequeños de alrededor, desde mil dólares, desde mil dólares, cinco mil dólares para hacer microcréditos de actividades productivas, y ahí no puedo hablar con conocimiento de causa, porque eso permite realmente que una persona desarrolle unidades productivas sustentadas con conocimiento técnico. Un dato a tomar en cuenta es que en Latinoamérica, Ecuador es el país con el mayor porcentaje de mujeres emprendedoras. Nosotras nos activamos precisamente por la dificultad que existe para encontrar empleo pleno. Sin embargo, una dificultad, uno de los desafíos que sí enfrentamos es la imposibilidad de hacer que estos negocios permanezcan en el tiempo, la sostenibilidad. ¿Cuál es la solución? El principal problema económico que se centra hoy por hoy el país, yo creo que se da mucho por el manejo político del país, porque se lo maneja políticamente y no se maneja resolviendo las grandes problemáticas de la ciudadanía. Sí, de acuerdo a Sofía con que uno de los principales problemas que tiene el Ecuador es su manejo político, sin embargo, si es que hablamos de economía feminista, no podemos dejar de hablar de empleo, y mucho menos en el contexto de la pandemia. Según los datos oficiales, las mujeres fuimos las más golpeadas en lo que se refiere a desempleo y, por lo tanto, nuestros ingresos. Nuestra tasa de desempleo es del 8%, mientras que la de ellos es del 5.7%. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, los contratos que se registraron en 2020 exponen una brecha enorme. Casi el 70% de las contrataciones las firmaron hombres y nosotras apenas el 30%. Esto se traduce en que un millón y medio de hombres tienen un contrato formal, mientras que nosotras no superamos los 700.000 contratos, y no es lo único. Una de las razones de esta problemática es que nosotras prevalecemos en muchas de las industrias más golpeadas por el nuevo coronavirus. Ahí vamos a encontrar la de los servicios de alimentos, de comercio y del entretenimiento. De hecho, ONU Mujeres revela que el 40% de todas las mujeres empleadas trabaja en los sectores más afectados, frente al 36.6% de los hombres. Esto apenas empieza y nosotros seguiremos buscando y exigiendo respuestas de quienes aspiran a un cargo de poder. Estamos comprometidas con nuestros derechos y tú puedes ser parte de la comunidad manifiesta. ¡Súmate y pasa la voz!